Continuarán las lluvias, el calor y las sensaciones térmicas de hasta 40 grados centígrados en la ciudad por los núcleos de nublados que se encuentran dispersos y será especialmente durante la tarde en que habrá chubascos acompañados de actividad eléctrica por los efectos de la afluencia de humedad proveniente del mar Caribe y el calentamiento diurno. El titular del Departamento de Meteorología Municipal, Antonio Morales Ocaña, dejó en claro que continuarán las temperaturas calurosas durante el día y en horas de la noche y amaneceres existirá un escurrimiento de altas presiones, lo que permitirá un ligerísimo descenso de temperaturas. El pronóstico climático advierte sobre tres ondas tropicales que se mueven al oeste, una aproximándose a las islas de Cabo Verde en África, la otra en el arco de las pequeñas Antillas y una más con su eje extendido desde Puerto Rico hasta el centro de Venezuela y esta se acompaña posterior a su paso de numerosos y dispersos núcleos de nublados y lluvias con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.